Buenos días a todos. Vamos a empezar con esta primera jornada de puertas abiertas en este caso telemática y vamos a hablar de cardiología. Yo soy Marta Farrero, que soy la coordinadora de docencia. A mi derecha está Andrea Arenas, que es residente, y a mi más derecha, Ana García, que es la jefa de servicio de cardiología. Para empezar, simplemente os queríamos felicitar por haber llegado a este punto. Sabemos que ha sido un camino largo y difícil, pero ya estáis aquí. Así que, enhorabuena. Si os estáis planteando cardiología, también nos queremos dar la enhorabuena, porque realmente es una especialidad que veréis que es muy bonita, que es muy variada, en la cual veréis desde críticos hasta imagen, hasta intervencionismo, hasta clínica. Y bueno, estoy segura de que es una especialidad que os puede satisfacer mucho y además tiene muy buena salida profesional, que es otro de los puntos a tener en cuenta. Ahora, enhorabuena. Ahora, ¿qué? Especialidad de hospital. Nuestro consejo en general es que escojáis siempre que se pueda un hospital lo más completo posible, donde podáis hacer de todo y ya, pues luego, si os queréis dedicar más a una cosa u otra, pues lo podáis escoger dentro de la medida posible. Probablemente, casi cualquier hospital os gustará, porque la cardiología es una especialidad muy bonita en general. Así que ahora sí, paso la palabra a Ana García, nuestra jefa, para que os vaya explicando algún detalle más. Muchas gracias, Marta. Y buenos días a todos. Bueno, explicaremos un poquito las peculiaridades de la especialidad de cardiología en nuestro hospital. Nuestro hospital es este que veis en la diapositiva, el Hospital Clinic. Que es un hospital, pues de tercer nivel, que está en el centro de Barcelona. A ver si puedo pasar. Muy bien. Y aquí os presento, pues, parte del equipo, concretamente residentes de nuestro servicio y fellows que, como veis, pues hacen un equipazo. Cuatro cifras de actividad. Como cualquier otro hospital grande, en una ciudad grande, pues nuestra actividad es alta. Hablamos de más de 3.000 altas, más de 3.000 visitas en el hospital de día, más de 25.000 visitas en las consultas, más de 4.000 cateterismos anuales, más de 300 procedimientos de intervencionismo estructural, que consiste en el implante de prótesis, sobre todo valvulares, mediante un cateterismo, más de 1.500 estudios electrofisiológicos y ablaciones por parte de arritmias, más de 750 marcapasos o DAIS y aproximadamente 20 trasplantes cardíacos anuales. Además de imagen, pues más de 14.000 ecocardiografías y más de 1.000 resonancias magnéticas. Nuestro equipo está constituido por 42 cardiólogos, 15 residentes, tenemos 3 residentes por año, aproximadamente 20 fellows que están cursando lo que es la especialidad post-residencia y aproximadamente 125 enfermeros o enfermeras y 17 personas que nos ayudan con la parte administrativa. Bueno, cada residencia en un hospital tiene una serie de peculiaridades. ¿Cuáles son las peculiaridades en el clinic? Yo diría que, como decía la doctora Farrero, pues nuestro hospital tiene todas las subespecialidades dentro de la cardiología. Esto es muy interesante porque entraréis en contacto con toda la parte más específica de la cardiología durante la residencia. Tenemos trasplante cardíaco, tenemos cardiopatía congénita del adulto, tenemos cardiopatías familiares, yo creo que no hay ninguna subespecialidad que no tengamos hoy en día en el servicio. Es una residencia en la que adquiriréis una gran autonomía. Eso quiere decir que cuando acabéis la residencia os aseguramos que no tendréis miedo a trabajar en ningún sitio, que seréis completamente autónomos y con un nivel realmente elevado. Además tendréis contacto con la investigación. Esto es, yo creo que una suerte, es por supuesto voluntaria, pero tenéis esa posibilidad un poco que se mama desde que uno entra, desde R1, pues hacer abstras, participar en congresos, introduciros en algún proyecto. Esto si queréis siempre vais a tener la oportunidad. Y en el centro y posiblemente de los aspectos más relevantes es que hay muy buen ambiente. Tenéis aquí las fotografías de nuestros residentes dentro y fuera del hospital. Como veis, pues tienen sus planes, su amistad como ha de ser, porque es una época en la vida en la que es muy relevante también no solo el aprendizaje, sino el tipo de amistades que se hacen. Y yo creo que aquí tenemos la suerte de que realmente lo disfrutaréis. Algunos puntos fuertes, además de lo que es las peculiaridades de la residencia. Tenemos una unidad de cuidados cardiológicos agudos propia con 16 camas que llevamos directamente los cardiólogos. Es un hospital un poco especial porque no hay intensivistas como tal y por tanto somos los especialistas de otras especialidades los que llevamos la UCI directamente. Entonces en cardiología es una UCI potente con ECMO, con un porcentaje muy elevado de pacientes intubados y aprenderéis toda esa parte más intensiva o aguda de la especialidad. Aquí nuestro equipo de la UCA con un paciente en la ECMO. Y luego el trasplante cardíaco yo diría que también es un puntal muy fuerte. Los resultados que tenemos son muy buenos. Y vamos un poco digamos en la parte más vanguardista. Y bueno, hemos incorporado el trasplante cardíaco con asistolia. Y yo creo que en el futuro a corto plazo pues viviremos también aspectos revolucionarios en este tema. El intervencionismo estructural y en las arritmias pues somos uno de los hospitales conocidos en este tema. Tenemos una resonancia magnética cardio dedicada que se dedica fundamentalmente a cardiología. Como os comento, hablamos de unos 10 estudios diarios. Es más o menos lo que se hace en cualquier hospital de referencia en imagen avanzada en el mundo. Tenemos una conexión directa con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Donde estáis invitados también a participar si os interesa la investigación preclínica y traslacional. Además de la clínica. Y además somos los referentes de todo lo que es el Barça. A nivel de todos los equipos deportivos y tantos senios como en activo. Entonces ahora voy a dejar paso a Andrea que os explicará un poco cómo es el día a día en el hospital. Y cómo son las rotaciones a lo largo de la residencia. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Andrea, como ya os han dicho, que soy R3. Para que os sitúeis un poquito, estoy ya terminando las rotaciones de R3. Y os voy a intentar dar un poquito mi punto de vista desde la vista de un residente. Entonces esto es lo que veis un día normal en el hospital. El horario es de 8 a 4. Comiendo en el hospital. De 8 a 8 y media hacemos el pase de guardia. En el que los que salen de guardia nos comentan lo que ha pasado durante la noche. Y nos comentan las camas de la unidad coronaria. Y cuando termina el pase de guardia, solemos hacer todas las mañanas unas sesiones. Cada día dedicadas a una subespecialidad. O a veces incluso también ya veréis en el mediodía. Y a las 9 ya nos ponemos en marcha con el trabajo asistencial. Más o menos hacia la 1 y media o 2 comemos. Que solemos comer todos los residentes juntos en un punto de encuentro en la unidad coronaria. O bajamos a la cafetería con el resto de residentes. Como en ese momento lo vemos mejor. Entonces una vez acabamos de comer, ya acabamos los cursos. O las cosas que nos hayan quedado pendientes del trabajo. O incluso lo que os decía, también hay algunos días que hay sesiones al mediodía. Que es un buen momento para aprovechar esa horita con algún tema científico. Y luego ya a las 3 y media nos volvemos a reunir los que entran de guardia. Y los que han estado en la unidad coronaria ese día. Y damos el pase a los que entran para que ellos ya hagan la guardia hasta el día siguiente. Entonces el que entra de guardia, entra a las 3 y media a la guardia. Entonces entrando ya en las rotaciones de R1. R1 es un año muy bonito porque rotas por todas las especialidades médicas del hospital o la mayoría. Y es un año donde conoces a mucha gente. Te familiarizas con el hospital, con las diferentes formas de trabajar de cada servicio. Y vas haciendo contactos con el resto de RESIS. Entonces hacemos un mes de endocrino, un mes de medicina de familia y comunitaria. Que vamos a uno de los CAPs del hospital y estamos con el médico de familia. Luego estamos dos meses en medicina interna. Dos meses en neumo. Dos meses en nefro. De los cuales uno es en la planta y uno es en su unidad que tienen de semicríticos. Luego estamos dos meses en digestivo. Ya puede ser o gastroenterología o hepatología o la unidad de trasplante hepático. Y luego dos meses en urgencias. Que suelen ser los dos meses finales de R1. Entonces va muy bien porque ya has visto como todas las partes de las especialidades médicas. Y vas a urgencias ya con una visión más integrada de todas las especialidades. Entonces cuando pasamos a R2 ya entramos en el servicio de cardiología. Entonces entramos ya de R2 al servicio. Sí que es verdad que de R1 aunque no rotemos los R1 van a todos los planes. Los R1 también pueden ir a las sesiones. Quiero decir que un poquito de contacto sí que vas teniendo. Pero sí que es verdad que de R2 es cuando ya entras de lleno en la especialidad. Entonces hacemos cuatro meses en la sala de cardiología. Que si no me equivoco tiene 24 camas. Con dos o tres equipos de adjuntos. Y varios R1 de otras especialidades que están rotando contigo. Y a los que también les vas enseñando. Luego hacemos cuatro meses de intermedios. Que sería de las 16 camas que comentábamos de la unidad coronaria. Ocho son de intermedios. Entonces estamos en esas ocho camas. Y luego los otros cuatro meses hacemos dos meses de pruebas de esfuerzo. Que antes es verdad que eran cuatro meses. Y los residentes creíamos que eran demasiados para estar ahí rotando. Entonces sugerimos reducirlo. Y fue fácil y accesible hacer el cambio. Y lo reducimos a dos meses de pruebas de esfuerzo. Allí estás con una enfermera. Y se hacen tanto ergometría convencional como SPECS. La parte del esfuerzo. Y allí estás tú solo con la enfermera. Y también vas ganando independencia a la hora de leer electros. Y si tienes cualquier duda. Tienes a todos los adjuntos a tu disposición allí mismo también. Y luego los dos meses estos que os comentaba que habíamos reducido. Los hemos ganado en ecocardiografía de R2. Que yo creo que es un punto muy bueno. Porque hasta ahora lo hacíamos a partir de R3. Y ahora hemos ganado estos dos meses. En los que entras en contacto con la ecocardiografía. Y así ya de cara a las guardias pues ya tienes ese puntito de eco ganado. Luego de R3 ya empieza el año en que te vas ya especializando un poquito más. En R2 ves algo más general. Aquí de R3 hacemos seis meses de unidad coronaria. En esas ocho camas restantes que os comentaba de la coro. En la que vemos de todo. Ecmos, pacientes intubados, pacientes complejos. Y el resto de los otros seis meses son en el laboratorio de imagen. Cuatro de ecocardiografía. Que completan los dos que hemos hecho de R2. En los que coges total soltura para hacer ecocardiogramas. Y dos meses que son de imagen avanzada. También estás en el mismo laboratorio de ecocardios. Pero a ti te dejan hacer los transesofágicos. Un mes también bajas a hacer TAC y resonancia cardíaca. O sea, es una imagen ya más avanzada. Luego de R4. Es un año ya que en el que ya eres más independiente. Y tienes cuatro meses que estás con el busca. Esto sería como la rotación principal. Diría yo del R4. Como en otros hospitales. El busca de cardiología a veces lo lleva el que entra de guardia a las tres y media. Ya desde las ocho de la mañana. Quizá está rotando en ecocardios. Pero ya lleva el busca porque ese día está de guardia. Entonces tal vez tiene que dejar de hacer la ecografía que está haciendo. Porque lo están llamando de urgencia. O lo están activando un código. Digo, nosotros yo creo que es un punto bueno que tenemos una rotación específica de busca. Y el R4 lleva el busca por la mañana. Y a las tres y media se lo cede al que está de guardia. Entonces, durante esos cuatro meses que suelen estar repartidos en dos y dos. Pues el residente se encarga de recibir todo paciente que entra al servicio. Ya sea a través de urgencias. A través del SEM porque venga de la calle. Un código infarto. O incluso problemas internos del hospital. Sí que es verdad que no se hacen las interconsultas arregladas. De paciente hospitalizado que no es algo de correr. Para eso hay otro circuito. Sino que se encarga de las cosas más urgentes. Que son con más emoción, diría yo. Luego, para completar la rotación de R4, está la rotación de arritmias. Que también son cuatro meses. En la que podemos hacer procedimientos también siempre acompañados de un adjunto. Aprendemos a interrogar dispositivos, marcapasos, DAIS. Que luego hacemos la rotación de congénitas. Que diría que es la única en la que salimos fuera del hospital. A excepción de la rotación externa. Porque nuestro hospital, el hospital clínico, es un hospital de adultos. Entonces la parte de pediatría está anexa en el hospital de San Juan de Déu. Que sí que tiene todo el tema de los niños. Entonces durante estos dos meses hay una parte de congénitas que vamos a hacerla a San Juan de Déu. Unos días de la semana lo hacemos allí. Y otros días lo hacemos aquí. Porque ya hay congénitos adultos que vienen a nuestro hospital. Entonces son dos meses que alternamos un poquito. Y luego, por último, hacemos unos meses en cirugía cardíaca. Que vamos alternando entre el quirófano para ver las operaciones. Estamos en quirófano con el anestesista. En el que también podemos hacer transesofágicos. Poner las vías. Ayudar a intubar. Hacer un poco más la parte de anestesia. Y luego ellos, como os comentaba Ana. Como en nuestro hospital no intensivistas. La propia UCI de cirugía cardiovascular la llevan los cirujanos. Entonces nosotros durante esta rotación también podemos estar en su UCI. Y hacer esta parte más intensiva de los pacientes. Y luego ya para acabar, el último año de R5. En el que hacemos la mitad del año de hemodinámica. Que se suele hacer también por meses. No hace falta que sean los seis meses seguidos. En el que podemos ayudar en cateterismos diagnósticos. Estamos también allí para ver las TAVI. Los procedimientos percutáneos de cierre de orejuela. Una rotación completa. Y luego cuatro meses en insuficiencia cardíaca y trasplante. En el que podemos estar en hospital de día. En las consultas. En los ingresados. Que como os decía Ana. Es un punto fuerte también del hospital al tener el trasplante aquí. No solo el día que se trasplanta el paciente. Sino que vemos el paciente durante sus posibles complicaciones. Sus posibles ingresos. Y ya por último la rotación externa. Que son dos meses que tenemos la posibilidad de irnos fuera. La verdad que yo creo que bastante amplia el abanico de posibilidades. Porque cada uno puede elegir más o menos el sitio que quiere ir. O la subespecialidad en la que se quiere formar. Y entre todos nos ayudan a conseguir el sitio que más o menos nos interesa. Y esto. Bueno. No sé lo que os comentaba. Que cuando nos vamos fuera. En San Juan de Déu. Durante las congénitas. Que son esos dos meses. Pero ya os decía. Unos días son en San Juan de Déu. Y otros días son ya aquí. Porque tenemos ya pacientes en el hospital. Y luego durante la rotación externa. En cuanto a las guardias. De R1. Hacemos dos o tres guardias de urgencias al mes. Que son suficientes. Hay otros hospitales que hacen cuatro o cinco guardias de urgencias. Cuando uno entra de R1. Yo misma entraba emocionada. Digo solo dos o tres. Jolín. No quiero hacer más. No. Con dos o tres guardias de urgencias. Yo creo que es suficiente. Se aprende mucho igual. Se disfruta más de las rotaciones. Y bueno. Cobramos bastante bien con las dos o tres guardias. Sin necesidad de tener que hacer más de R1. Luego. Bueno. Incluso. Para detallar un poquito más en urgencias. Tenemos como dos plantas en las que podemos hacer guardias. Una es que la complejidad del paciente es más sencilla. Son pacientes pues más que. Que vienen pues o por fiebre. Dolor de barriga. Un resfriado. Y luego hay esta planta. Que es la que veis en la imagen. Que es una planta de más complejidad. En la que hay 18 camas. Y tienen monitor todas ellas. Y ahí sí que van pacientes pues más complejos. Y entre ellos van los de la unidad del dolor torácico. Cualquier paciente con dolor torácico va a esta planta. Entonces yo creo que son unas guardias que se disfrutan. Porque ves mucho paciente cardiológico. ¿Vale? Y intentan priorizar ponernos en esta planta. Bueno, lo que os comentaba. Sobramos tal vez un pelín más. Entonces con estas dos o tres guardias ya más o menos hacemos como un sueldo como si hiéramos las cuatro o cinco que os decía antes. Y luego ya de R2 hasta R5 hacemos las guardias al mes de cardiología. Un dato importante que yo creo que... Estic intentant trobar la cosa que es tal, pero es una contesta. Es que las guardias nos las ponemos nosotros mismos. Pot ser que tu tinguis el mail que posi exactament on és la pregunta. Llego ese día del mes, a veces dos días antes, ¿no? Y te diga tú vas a hacer estas guardias y apañate. Nos reunimos nosotros los residentes cuando queremos en nuestro despachito y decimos venga, imprimimos unos calendarios y venga, ¿quién puede este fin? ¿De quién puede este tal? Sin ningún orden jerárquico ni nada. Entre todos nos ayudamos y nos repartimos los días como queremos. Entonces somos seis residentes a repartir las guardias. Seis de pequeños, seis de mayores. En total, doce. Entonces, pues más o menos eso. Tocan cinco guardias a cada uno. La guardia se compone de un resi pequeño y un resi mayor. Y un adjunto, ¿vale? Que está presencial hasta la noche y luego de localizable para cualquier duda, cualquier cosa. Y enseguida, si es necesario, vienen para aquí. Entonces, de los residentes, el pequeño es un R2 o R3 que se encarga de llevar el buscal. Que os comentaba que llevaba el R4 durante la mañana. Y a este buscal te pueden llamar de la planta de hospitalización, de la unidad de semicríticos, de esas ocho camas que son de intermedios y de urgencias. También del SEM, de otros hospitales que somos hospital de referencia para comentarnos pacientes. Es todo como llamadas externas. Y luego el resi mayor, el R4 o R5, se encarga de las ocho camas de la unidad coronaria. Aquí parece que vayamos por dos lados distintos, pero para nada. Tanto los dos residentes como el adjunto vamos durante toda la guardia juntos. Y si luego hace falta dividirse porque hay más trabajo, pues se divide y no hay problema. Pero me refiero que nunca es que el R2 o R3 vaya solo con el buscal y tenga que tomar las decisiones solo. Y todo, no, para nada. Siempre está acompañado. Ahora sí que no pasa, ¿eh? Vale, bueno, y como os comentaba también durante las guardias, hacemos todo tipo de procedimientos. Aquí está Antonio, el R4, poniendo una vía central, ¿vale? En la UCI o en urgencias donde sea necesario. También ponemos electrocatéteres, marcapasos transitorios en el despachito de la unidad coronaria de guardia. Bueno, también en los días especiales, pues hacemos equipo con enfermería, con las auxiliares. Pues celebramos las ocasiones especiales y aprovechamos todos los fines de semana obligatorio. El resi pequeño trae el café y el resi mayor trae el desayuno para compartir el pase de guardia. También una cosa importante que no he dicho, de cara a las guardias el fin de semana, en lugar de entrar a las 8 como entre semana, entramos a las 9, los sábados y los domingos. ¿Vale? Si un día no puedes liberar una guardia porque X motivo, cambias la guardia o la hace otra persona o lo que sea, pero nunca nadie se queda de posguardia en el hospital. Y los sábados ahora también liberamos los lunes la guardia, ¿vale? Tenemos un día más de descanso para el fin de semana. No sé si queréis continuar o... Como quieras, yo creo que sí, conjuntamente si queréis lo hacemos un poco de aspectos imprescindibles que nos dicen aquí los resis porque esta diapola han hecho ellos. Realmente pues hay un gran volumen de pacientes. Yo creo que esto es muy importante en esta fase tan relevante, ¿no? Como es la de formaros como especialistas. La unidad coronaria, como os comento, la llevamos nosotros directamente. Las guardias son guardias muy completas porque es una UCI, no una UCI solo poscoronaria de pacientes posinfarto. Es una UCI realmente cardíaca con pacientes graves que están intubados, que están maquinados y por tanto aprenderéis todo lo que necesitáis del paciente agudo. Lo más completo posible, yo creo que cuando al menos yo buscaba especialidad, pues sí que me sentí atraído por esos centros en los que realmente podéis entrar en contacto con todo, ¿no? Porque al final el trasplante sí podéis hacer una rotación fuera, pero es que es una cosa que se vive durante toda la residencia, ¿no? Porque entráis en contacto, como decía Andrea, con este paciente de insuficiencia cardíaca avanzada, pues desde R pequeño, ¿no? También las hemodinámicas, arritmias, las asistencias, la imagen multimodal, ¿no? Y luego otros, como os comentaba, ¿no? Que yo creo que son puntos muy positivos, que es la oportunidad de poder hacer una inmersión también en aspectos de investigación desde pequeñitos. El ambiente, que es realmente fantástico. Esto ahora os dejaremos con los residentes para que hagáis todas las preguntas que queráis, pero realmente, si bien antes se hablaba del clínic muy competitivo y tal, pues os podemos asegurar que realmente no es así. Y que a nivel de cardio el ambiente es fantástico y yo diría que es de las cosas más positivas de nuestro centro. Facilidades en cuanto a las libranzas, en cuanto a iros fuera, hacer cambios a nivel de calendario docente, pues hemos hecho en los últimos años solicitados por vosotros. Realmente estamos muy abiertos a implementar mejoras que puedan tener una repercusión en vuestra docencia. Y después de la residencia, quizá un aspecto muy, muy interesante del clínic es que, bueno, uno siempre sufre, ¿no? La crisis esta de R5, esto es muy normal, de madre mía, se me acaba la residencia y ahora, ¿qué hago? Aquí tenemos la posibilidad de continuar con una superespecialización a través de unos contratos que se llaman fin de residencia, que se dan un total de 16 a los residentes que acaban y que van ligados a un proyecto de investigación, pero fundamentalmente es para desarrollar un proyecto y para hacer una superespecialización en lo que queráis, ¿no? Pues en insuficiencia cardíaca, en imagen, en hemodinámica. Tiene las características de un contrato laboral de 30 horas por semana y realmente pues yo creo que es otro aspecto pues muy, muy interesante, ¿no? Aquí tenéis un vídeo que hicieron los resis pues hace yo creo que un par de años que está en YouTube y que realmente pues, bueno, son 12 minutos así de explicar, pues participan resis, staff, un poquito fellows, explicándose un poco cómo son las vivencias de la residencia. Y nada, que os esperamos, si tenéis, si os ha gustado, si creéis que puede ser un sitio bueno para vosotros, pues aquí os esperamos con los brazos abiertos. Y ahora, si queréis, podemos dejar de compartir la presentación y si tenéis preguntas para la doctora Farrero o para mí, pues más de aspectos, digamos, más de staff, pues estamos contentas de responderos. Y si no, lo que haremos es dejaros con los dos resis, que está aquí Anthony, que es serre mayor, para que podáis hacer todas las preguntas que queráis. Veo que hay aquí una pregunta, que ahora os contestarán los resis con todo detalle, pero os digo yo un poquito mi respuesta. Dice, hay adjunto presencial durante la guardia. La respuesta es, es semipresencial. Es decir, el adjunto está en los días de diario, más o menos hasta las nueve de la noche presencial para todos los aspectos docentes, para ayudaros cuando hay más carga de trabajo que puede ser por las tardes, como uno más dentro del equipo. Después, cuando el resis se va a cenar, si la guardia está tranquila, el adjunto se va a su casa y se queda localizado, de forma que, ante cualquier caso grave, pues una parada, un shock, vuelve otra vez. Pero si está todo tranquilo, pues a la mañana siguiente nos volvemos a encontrar aquí. Realmente, pensamos que es un esquema fantástico, es un poco similar a lo que hacen en Estados Unidos. En el que el residente va adquiriendo autonomía de forma progresiva. Nada de estar aquí que no poder tomar decisiones y estar con un adjunto hasta que acaba R5, que ya es adjunto, con toda la responsabilidad, sin haber practicado como tal. Realmente pensamos que es una forma mucho más progresiva de adquirir esta autonomía. Estáis siempre cubiertos, la responsabilidad es del adjunto, y siempre estáis cubiertos, pero vais adquiriendo autonomía progresiva. ¿Se pasa mal? Ahora os dejo a los residentes que os explicarán, pero pensamos que realmente nosotras, tanto la doctora Farrero como yo misma, ya vivimos este esquema, realmente pensamos que es un esquema fantástico y que tiene más aspectos positivos en vuestro training que, por supuesto, negativos. Y si tenéis alguna otra pregunta, estamos felices aquí de responder, y si no os dejamos con los resis, que todavía tenéis 20 minutitos para preguntas que queráis hacer sin la presencia de los adjuntos. En miércoles tenemos forma de portas abiertas presencial, así que os invitamos también, si nos queréis conocer personalmente, o si queréis que os enseñemos el hospital y resolver dudas, pues estaremos también a vuestra disposición el miércoles. Así que si hay algo así para Ana y para mí, hablad ahora, y si nos dejaremos con Andrea y con Anthony Quintana ahora para terminar de resolver dudas. Bueno, si quieres... Sí, sí podemos. Hola, yo soy Anthony Salazar, residente de cuarto año. Bueno, nada, sí comentar un poquito esa pregunta, que quizás ya va a la otra parte, la parte del residente. No, realmente yo creo que lo ha dicho bien Ana, que creo que nosotros ganamos mucha independencia desde los primeros años de R mayor, como R4, como R3 también, vas ganando de pocos la independencia, pero de R4 es que realmente terminas de ganar esta independencia. Y creo que es progresiva, ¿no? Nunca me he visto en la situación de sentir que algo se está escapando de las manos. Al contrario, siempre hay alguien que está junto a ti para poder resolver las situaciones. Y en las noches que los adjuntos se van, siempre están al llamado y tienen que estar pronto, o sea, hay un margen de tiempo, pero si hay un paciente que está grave y sientes que la situación tienes que manejarlo con el adjunto, porque también es responsable de la guardia, pues le llamas, viene y se resuelve el problema. O sea, que no, por ese lado no se preocupen que estarán bastante acompañados. Pero por otro lado también te permite ir tomando decisiones. Y al final, de eso se trata, de que poco a poco vayas ganando esa soltura y de R5 ya puedas tomar muchas decisiones. Siempre, al final, terminas preguntando y consensuando muchas cosas. Pero el hecho de tú afrontar la situación creo que es un punto que desde nuestro punto de vista vemos que es positivo. Yo creo que con los reivindicativos que somos los residentes, ¿no? Que conseguimos los sábados, que los hemos luchado, conseguimos lo de las pruebas de esfuerzo. En esto, yo desde que estoy aquí ya tres años, nunca he oído que un residente quiera cambiar el modelo de guardias, ¿no? Yo creo que estamos muy contentos. Y de hecho, ¿no? Algunas veces estás pensando, digo, que llegue ya la noche, que te quieres quedar con el otro residente y ya está. Y que estás a gusto, que ganas autonomía, ¿no? Y eso, aprendes a tomar decisiones. Siempre respaldado por el adjunto. O sea, por mucho que tú tomes una decisión, lo llamas si es una decisión importante y te respalda. O sea, que nunca la responsabilidad máxima va a recaer sobre ti. Entonces, yo creo que es un punto intermedio bueno para lo que os comentaban, ¿no? De pasar de residente a la fase de adjunto. Que no sea que de un día para otro ya lo tengas que hacer todo tú solo. Entonces, yo creo que está muy bien. Creo que hay otra pregunta. Dice, quería saber un poco como a nivel personal, ¿cómo os decidisteis por el clínico respecto a otro hospital de Barcelona? Bueno, supongo que esta es una pregunta un poco, ¿no? Que cada quien tiene una respuesta diferente. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo lo decidí. Yo vengo de fuera, soy de Perú. O sea, un poco influenciado por la ciudad también. Pero también por lo que conocía que el hospital era muy potente, ¿no? En todo aspecto. Tanto en la parte docente, en la parte asistencial. Y tiene un punto importante, la parte de investigación. Es verdad que dentro de la residencia tú puedes un poco ya, y es conciente tu camino, ¿no? Y que no necesariamente tienes que dedicarte a la investigación. Porque el clínico tiene esa fama de que ser un hospital investigador. Tú vas decidiendo un poco lo que quieres hacer. Y creo que la decisión fue esta, ¿no? Por la reputación del hospital. Creo que nos brindaba todas esas opciones. Y además, porque el hospital, aparte de ser potente, tiene, o sea, tiene muchas... O sea, es un hospital muy completo, como ya se mencionó en la presentación, ¿no? Y eso es importante porque puedes englobar el paciente cardiológico por completo, ¿no? No creo que pocas cosas escapan. Que tengamos que ver en otros sitios. Entonces, y teniéndolo todo cerca, eso es muy importante. Luego, en la rotación externa es cierto que uno va a buscar nuevos contactos, nuevas experiencias. Y hay puntos específicos que uno puede reforzar, pero la gran mayoría y el completo de la formación la tenemos en el clínico. Entonces, yo creo que fue el motivo más importante. Sí, por mi parte, la parte así más personal. Yo ya estudié en el clínico la carrera. Entonces, ya conocía el hospital, ya conocía el servicio porque en cuarto hacemos un mes aquí en cardiología. Y la verdad, pues es que es un hospital súper completo. Está en el centro de la ciudad, ¿no? Que eso yo creo que también es un punto a favor. Puedes ir caminando desde el sitio donde vivas porque más o menos, ¿no? Hay barrios cerca de más o menos todos los tipos. Luego, el ambiente, pues ya lo conocía y era bueno. Lo que os decía Antonio, es un hospital muy completo. O sea, yo me decidí por el hospital por estas cosas, la verdad. Así que miré otros hospitales de Barcelona. Yo me quería quedar en Barcelona y miré pues los otros hospitales más grandes. Y no sé, pues como en casa, ¿no? Como ya había estado aquí y todo, pues no sé. Y estaba hacia tu ambiente. Sí, sí, sí. Veo que hay otra pregunta. No, vale. El Robert. Sí, creo que es Robert. Él reside cirugía cardíaca. Está en el sótano. O sea, en la casa en agua 150, bajando al sótano. Problemas de comunicación. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, luego cosas que también suelen preguntar, aunque no me lo preguntéis, lo digo ya y ya está. Es el tema del idioma, ¿vale? Yo soy de Cataluña, entonces pues con esto no he tenido problema. Creo que Antonio os responderá mejor, pero creo que nadie ha tenido nunca problema con el idioma. De hecho, si lo quieres aprender, el servicio ofrece clases. Luego, las sesiones en general, si alguien es catalán o parlante, pues lo hacen catalán. Si no, otro en castellano, quiere decir que nos comunicamos un poco con todo. Y si venís de fuera, con los pacientes no hay ningún problema con el idioma, creo yo. Sí, yo totalmente de acuerdo. Siempre de R1 cuando empiezas a entender el catalán. Yo creo que de R1 ya en los primeros meses ya lo tienes, o sea, la parte de escuchar ya lo tienes bastante dominada. Con solo el hecho del ambiente, ¿no? Y de estar en contacto con todos los recesos catalanes y los pacientes, ¿no? Y a esos puntos. Yo en ese sentido no le veo ningún problema, la verdad. Luego, como es cierto, ya depende de ti un poco de seguir adaptándote. Si quieres seguir aprendiendo el idioma, lo puedes hacer perfectamente. Que creo que si tienes futuros, ¿no? De quedarte aquí es algo que creo que debería hacerse también. Pero que no significa ningún problema. Y con los pacientes también lo mismo porque, por suerte, los catalanes son muy amables en ese sentido. Y cuando saben que no lo hablas, pues a veces ellos se adaptan y te hablan en castellano sin ningún problema. Entonces yo creo que no ha tenido ningún problema en ese sentido, sino más bien me he sentido bien acogido en ese aspecto. No sé si hay alguna pregunta más de las rotaciones, quizás, que ha quedado alguna duda, ¿no? Puntos positivos que dice André. Ahora que de R4 quizás algunas cositas que pueda añadir, ¿no? Que llevar el busca creo que termina siendo una rotación que he preguntado, ¿no? Así en global con los compañeros de residencia de otros sitios. Y no se suele hacer, pero yo creo que lo veo acumulado un punto positivo. En el sentido de que vas ganando esa independencia por las mañanas, porque al final llevas el busca y te mueves por todo el hospital. Es una rotación también de las duras que tenemos, porque recibes llamadas con cierta frecuencia, ¿no? Y pueden llegar pacientes graves. Pero tienes a mano todos los asuntos de la unidad coronaria, que si sientes que hay un paciente grave también les llamas y vas con ellos. Ya sea a las 9, 10 de la mañana, a mediodía, en cualquier momento. Y es donde aprendes muchísimo y vas ganando esa formación para de cara a resi mayor, que ya lo eres, de asumir la guardia en la noche, ¿no? Que te puedes quedar solo y en esos momentos que el asistente del asunto no se encuentre, pues resolver la situación hasta que él llegue. Y la verdad que sirve mucho esta rotación. Aprovechamos estos 10 minutillos si tenéis alguna pregunta más que hacer. Nos preguntan si es posible vivir en Barcelona con el sueldo de residente compartiendo piso. Si es posible, ¿no? Es posible. Sí, 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 todos vivimos por aquí, por Barcelona. De hecho, la mayoría yo creo que vivimos entre el Eixample, que es el barrio del hospital. Incluso algunos más para Gracia, Sarriac, son barrios un pelín más lejos, pero bueno, que igualmente andando serán media hora, yo creo. O si no, luego Sants y Las Cores, que también andando es una media horita. O sea, yo creo que lo bueno del hospital es que está como muy en el centro de Barcelona, que tienes diversos barrios alrededor. Ya puedes vivir a un minuto del hospital o cinco, que quizá pues esta es la zona del Eixample, que es quizá un poco más cara, pero aún así muchos residentes viven por aquí y comparten piso. Y si no, si te alejas un poquito más del hospital, quizá la zona de Sants, Gracia, tal, está un poco más asequible, pero aún así con el sueldo del hospital es muy factible compartir piso. Sí, sí, sí. Sí, yo creo lo mismo, que vengo de fuera también, tenía esa preocupación, es una pregunta relativamente frecuente, de los que venían fuera o de otros sitios de España incluso. Y la verdad que sí, que se vive bien y que el sueldo alcanza perfectamente para compartir piso al inicio, quizá sí, y después también se puede independizar, sin problema creo yo. Y el sueldo está, al menos en el clínic, tengo referencias que está bien. Yo creo que haciendo las guardias que tocan, que ya lo ha mencionado Andrea, se vive bien. Sí, sí. Da para viajecitos, ¿no? Da para viajecitos, exactamente. Y para cenitas y cositas. No sé si tenéis alguna pregunta más, vosotros encantados de ayudaros. Y esto es lo que os comentaba antes también Marta, que el miércoles tenemos la parte presencial, que podéis venir a ver el hospital, os hacemos un tour, os explicamos y nos conocemos en persona también. Gracias. Estamos encantados de recibirlos cualquier día que estén animados a venir seguramente. No sé si ha comentado la parte de las rotaciones externas también, yo creo que un punto positivo de nuestros centros es que tenemos adjuntos que han rotado y que siguen rotando incluso adjuntos en centros grandes de Estados Unidos, en diferentes lugares de Europa. Y creo que eso te abre puertas como residentes también. Es un punto a valorar que hay muchos contactos consolidados de otros sitios y te permiten a ti también acceder a ciertos sitios con alguna facilidad. Eso también hay que valorarlo. Sí, de hecho este año los tres R5, por poner ejemplo, Joan se ha ido a Londres, Ilana se ha ido a Lyon y Marga se fue a Suiza. De hecho hizo un mes en Suiza y un mes en Madrid porque había un hospital, un referente en rehabilitación, que es lo que a ella le gusta, y pudo hacer un mes en cada sitio. O sea que incluso eso es... Y disfrutando de la familia. Claro, sí, tenés de Madrid y aprovecho. A ver, dice, han comentado que hay 20 fellows, ¿eso influye en la residencia para poder hacer mano? Sí y no. Yo creo que, por suerte, en cada rotación, que esto lo verán más en la parte de arritmias y en la parte de hemodinámica, que es donde más fellows hay porque hay más demanda, ¿no? Y porque la gente quiere venir a formarse aquí en el clínico. Entonces sí que, sí es cierto que, bueno, dependiendo del número de fellows, pues si en algún caso puede, puede ser menos en toda una semana, pero creo que nos termina impactando a largo plazo. Es decir que, por ejemplo, solo por un ejemplo que yo trato por arritmias, tenemos varios fellows, pero quizás siempre te respetan tus días de sala, que son dos, o incluso a veces tres, si tú estás muy animado. Y siempre vas haciendo y vas entrando con el asunto. Y los fellows tienen salas también para ellos. Y aparte, la rotación se intenta de, o sea, se intenta que todos tengan un espacio. Entonces yo creo que en tema mano, no podría comparar con otros hospitales porque la verdad que no sabría decir en otros, pero yo creo que hacemos lo suficiente para aprender. Y luego, también es cierto que, si lo ves desde el punto de vista de que voy a hacer arritmias, voy a hacer hemodinámica y voy a hacer mano, pues acabando la residencia no vas a tener esa capacidad, no vas a tener esa independencia todavía para hacerlo. Es decir, normalmente te tienes que formar y ya habrá momento para generar ese mayor volumen de pacientes cuando hagas un fellow, ¿no? Hay que ver su espacio. Sí, o sea, 20 así de entrada aparecen muchos, pero realmente hay pues tal vez tres en imagen y que aquí no te quitan nada, ¿no? Hay uno o a veces dos en la coro, pero que tampoco respetan la figura del residente, que es el que tiene que hacer como más mano y tal. Y luego sí que es verdad que más volumen pues hay en hemodinámica y arritmias, que es donde más crecimiento se hacen, pero que es lo que dice Anthony, que reservan el hueco del residente, ¿no? Seguro que tal vez en otros hospitales donde no haya fellows, pues seguro que el residente tiene más papel en esa rotación, pero también es verdad que en ese hospital seguro que no habrá tanta complejidad o tanta docencia e investigación como en este, creo yo. Y luego también hay fellows en insuficiencia cardíaca. Yo creo que es lo que más se gana, ¿no? En ese aspecto, porque al final el fellow viene a aportar, te ayuda, o sea, aporta, aparte del trabajo te aporta mucha docencia, ¿no? Que siempre hay una confianza especial con los fellows. Sí, son como Resis Plus, ¿no? Claro, entonces siempre te están enseñando cosas, ¿no? Te están ayudando, si mira, no puedo cogerlo en la vena, pues ellos están siempre ahí para darte una mano. Y en ese aspecto se valora. Y luego el tema de investigación, muchos vienen motivados siempre. Y creo que al final aporta más de lo que pueda restar. Sí, seguro. Nada. Tenemos unos tres minutillos más, a ver si hay alguna, alguien más se anima a preguntar algo. Sí, sobre todo a la hora de preguntar por hospitales, ¿no? Preguntaría sobre todo por el ambiente, ¿no? Que yo creo que es fundamental que sea un hospital completo, que tengáis todas las vacaciones y no tengáis que ir a rotar a otros sitios, ¿no? Porque yo creo que en ese punto pues ya vas a otro hospital y no dejas de ser un rotante externo. Y luego en tu día a día de tu hospital pues no verás esa parte de la especialidad. Y luego preguntaría por la unidad coronaria, ¿no? Sí. Que yo creo que eso también es fundamental en la formación, tener una unidad propia que la lleven los cardiólogos. Y para así poder estar en las guardias, ¿no? En tu día a día ver ese tipo de pacientes. Bueno, no sé, tal vez ya no hay más preguntas, ya quedan un par de minutillos. Si queréis, pues nos despedimos ya. Sí, a ver, encantado de acompañarles y si se animan, pueden acercarse al hospital, a cualquier servicio, estamos siempre a disposición. Y bueno, nada, encantados de haber acompañado en esta... Ahora si no, por el chat os dejamos nuestro correo electrónico, ¿no? Sí, exacto. Y si nos queréis contactar o si queréis venir a ver el hospital en otro momento porque el miércoles no os va bien, pues también podéis venir, ¿vale? Muy bien, genial. Gracias. Bueno, hasta luego, adiós.